Vale, por ahí. Sí. Amplía. Sobre el tío. Vale. ¿Llamo a la policía? No. Es increíble. Vale. Raimondo. Quiero que me escuches bien. Han secuestrado a la hija de Dirk, ¿vale? En el centro comercial. Tengo una foto del tío. Te la mando ahora, ¿vale? Sí, vale. ¿Qué quieres? ¿Me consigues una lista de agresores sexuales de la zona de Barrickville? Sí, sí. Puedo contactar con un poli. Se la pido y te la mando enseguida. ¿Algo más? Ah, pues cualquier cosa que se te ocurra. Ahora voy a verte, ¿vale? Sí, tranquilo.